Después de mí, ¿qué importa? Pues decirte con quien quieras de tu vida ¡Las mujeres cantamos! Pero esta gente no teco Nunca vuelvas a burlarte de un cariño ¡Vamos, guarda, guarda, las mujeres! Porque más tarde lloraría Porque más tarde sufriría Los caprichos de esta vida con todos los pagarías Todo lo hecho en esta vida Y al Dios de más, no se porra Nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío ¡Vamos, guarda, jugares, ¿qué decimos? ¡Después de mí! ¡No importa las que vengan! ¡Cía, tía! ¡Eso es lo que ustedes dicen! ¡Mándoos arriba! ¡Sí o no, juacitos! ¡Adiós! Después de mí, qué corta Tarde me está pasando Ya te olvidé Y sabe más que lo diga La pacholita de ser feliz Es por tu bien Porque la vida no es eterna La jugueta es pasajera La pacholita de ser feliz Hasta que el tiempo te consuma Es un consejo de una vida Que un día fue su mentira Igual sentido de cariño Gracias a Dios ya te olvidé ¡Ahora! 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 ¡Arriba los bracitos! ¡Los hincha de Alicia! ¡Alicia, Alicia delgado! ¡Arriba los bracos! ¡La vijera es un grito por Alicia delgado! ¡Ahora! ¡Los varones sus servidos! ¡Dale, ahora! ¡Aliva los bracos! ¡Lorazos, Anika! ¡Palmitas! ¡Palmitas! ¡Palmitas, peruanas! ¡Que se escuche! ¡En el Perú y Estados Unidos! ¡Alita la vajada! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Arriba, palmitos! ¡Arriba, palmitos! Las mujeres volviendo la banda a los brazos ¡Arriba las mujeres! ¡Las palmas arriba, mujeres! ¡Pueltas arriba, palmas arriba! ¡Palmas arriba, varones! ¡Los abrazos, los varones! ¡Que salen los abrazos! ¡Alicia, alicia, alicia, alicia! ¡Para el Perú, América y el mundo! ¡Vamos ahora! ¡Eso, Cholito! ¡Como bailas! ¡Y que bien acompañado estás! ¡Mentiroso! ¡Balco! ¡Eso! ¡Balco! ¡Eso! ¡Balco! ¡Balco está ahí! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Cómo baila el sonido, cómo aprovecha la oscuridad, ya se cansaron por acá, ¿qué pasó con las palmitas? Cómo baila el sonido, 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 qué pasó con los dolores, vamos. A ver, a todos los varones o mujeres que bailen mejor. Vamos a hacerle unos tequios de joyas. Quieren a verlos saltar y bailar. Vamos a ver, estamos viendo. ¡Eso! ¡A ver, vamos! Por aquí vemos, alguien. La mujer es sin duda. Aquí la gordita por lo menos.